Pero esta Murga es la decana del encuentro de Murga Joven, eso ya se merece un aplauso y muy fuerte. Ya están perdidos la cuenta, se hace 15, se hace 16 años que están en este precioso encuentro y algunos desde el comienzo. Vamos a disfrutarlos, a recibirlos con el mayor de los aplausos a Murga del Timbó. ¡Suscríbete al canal! ¡Curre ¡Curre ¡Crabla ! ¡Una crua ¡Que otion ! ¡Cabl escrito alcover! Esa fe era un amor de timón, todo fue la llamada, como que no, el Señor se quedó, la fe era la canta, que hace la manera, toda la vida era pena, donde se quedó, la fe era la que no se quedó, la fe era la humanidad, como que no, el Señor se quedó, el Señor se quedó, la fe era la canta, que hace la vida, la fe era la que no... ¡Vamos! ¡Vamos cuál es para uno! ¡Vó a uno! ¡Lo que sabe es que esta noche es la noche. Debemos venir a volar. No, no, no. ¿Qué quiere que suba al árbol yza mi獄? Me caga y me coma los pajaritos, las ruedas ruedas no vuelan. Ya verán. Verán, si traigo unas ideas, solo me tiene que ayudar. Pide un momentito a otro, una vida como gaviota, como viene Superman. ¡Para Barbaro! ¡Para Barbaro! ¡Para Barbaro! ¡Para Barbaro! ¡¿Para Tabien eso tiene opinión en eso?! ¡No, no, no! ¡Pap, pac – Yo tengo un amigo que canta una canción que enseña a volar. Con ustedes, Uruguacio, Guaraní, Sosa. ¡Vamos! 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 Dolor del tiempo La La fe de avanzar, el de corazón, la Dios más fuerte, felicidad. Quiero sentir la pasión, el de flor y que la vivir, el de querer, el de Dios dudar. ¡Bien, bien, 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 bien. ¡Bien, bien, 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 bien! Lo que dice usted se ve es pura mentira, la suba no vuela. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Si vos me pidesión, me subió a poder volar, pero son de 5 metros para las 12. Pero si usted no se hace, yo lo que yo qué. ¡Lista, tita, tita, tita! ¡Lista, tita, tita, tita! Hola, hola, manana, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y se está bajando Murga, la del timbó. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.